¿Estás seleccionando los difusores con una velocidad de entre 500 y 700 pies por minuto con base en el caudal? ¿O lo estás seleccionando con base en el tiro o no sé qué otra manera? Pues te digo algo, revisa este podcast porque te voy a mostrar una manera muy ingeniería, muy profesional, muy pro, para que mejores eso y tengas confort en el espacio. Si eres un apasionado del diseño HVAC para calefacción, ventilación y aire acondicionado y te gusta aplicar ingeniería para encontrar soluciones acogidas a toda la normatividad al rey, este podcast es para ti. Mi nombre es Rolando Torrado y seré tu facilitador en el camino del entendimiento de las buenas prácticas de diseño con esto que se llama Diseñando HVAC con Rolando. Hola, apreciados HVACeros, qué espectáculo y qué honor que estés acá. Ya vamos en el episodio 5 de este podcast Diseñando HVAC con Rolando y hoy te voy a mostrar cómo seleccionar de manera pro los difusores. Pero primero te voy a pedir que me sigas en YouTube, en mi canal Rolando Torrado, tengo este podcast montado en video y en Spotify también tengo este podcast para que te suscribas si le des 5 estrellitas y mucha más gente pueda recibir esta información. Te recuerdo, ya tengo en Instagram mi perfil de Rolando Torrado HVAC, donde todos los días estaré montando tips acerca de software de diseño para que te vayas mejorando cada día. A ver, el tema de los difusores es un tema muy complejo porque en el mercado la gente cree que los difusores son para tapar un hueco y que no se vea feo o como para coger el aire y medio distribuirlo. Por eso utilizan difusores de 4 vías y los colocan siempre en el centro. A mí me habían enseñado que los difusores se colocaban cada 5 metros y hay gente que dice que no, que es cada 6 o cada 7, pero realmente no es la función. Los difusores que se seleccionan con velocidad, que con tiro, que inventando un poco de cosas extrañas, pero con una sola variable, generalmente no entregan confort y van a generar microclimas en el espacio. Por eso cuando vas caminando sientes que unos espacios son muy fríos y otros espacios son muy calientes. Es más, se sienten a veces chorros de aire dentro de la zona de confort que no funcionan. Los niveles de ruido a veces son tan grandes que pareciera que el sistema de aire acondicionado fuera un avión. Cuando lo apagan, en la tarde todo el mundo dice... O sea, descansan porque es un buuuu y el viento... Bueno, pasa de todo por una mala selección de eso. Hay una parte que es muy grave y es que cuando tú haces una mala selección de difusores, estás generando, primero que todo, mayor cantidad de difusores. O sea, vas a tener que utilizar más difusores de los que debieras y como vas a utilizar más difusores, vas a utilizar más cantidad de ductería, lo cual te va a impactar negativamente en tus presupuestos y en tus partes financieras porque vas a gastar más material base de ductos y vas a tener problemas con el cliente y con el arquitecto porque vas a pasar por todo el cielo raso. O sea, todo el cielo raso va a quedar lleno de ductos porque estás mandando ductos para todos los difusores y eso ya no permite que pasen los de la luz ni que nadie. Mientras que cuando tú haces un diseño adecuado, utilizas menos difusores, utilizas menos ductería, garantizas la cantidad de aire que llega a cada difusor y garantizas el confort que es lo más importante. Otro problema es la arquitectura. Cuando tú utilizas el método de colocar difusores equidistantes, pues vas a tener un problema que te toca utilizar el centro de las salas donde están las lámparas, donde están las luces, donde están los sistemas contra encendios, donde está casi todo. Por eso yo personalmente utilizo mucho difusor de una vía y lo coloco perimetral porque ahí generalmente no hay inconvenientes. Allí generalmente yo lo que tengo es una buena distribución de ductos porque a veces ni siquiera tengo que entrar el ducto al local porque me vengo por un costado y solo entro el run out o brazo y dejo en el difusor. El resto de espacio queda libre y gasto menos dinero en materiales y gasto menos dinero en difusión. Además, todos los difusores que yo utilizo, los utilizo sin damper. Entonces los compro más económico. O sea, mira todos los problemas que tenemos al no seleccionar difusores de manera adecuada. Para solucionar esto, ¿qué podemos hacer? Pues seleccionemos los difusores de manera pro. ¿Cómo se hace una selección de manera pro? Cuando yo seleccionaba manualmente, pues gastaba mucho tiempo. Mis ingenieros gastaban mucho tiempo porque tenemos unos exceles y la selección como es iterativa, yo tengo que ver cómo se va a comportar el difusor si es de 12x12, 14x14, 16x16 y así sucesivamente de una vía, de cuatro vías, si cambio la longitud característica, si cambio todo, estas cosas, tengo que revisar cómo se va a comportar y como es manual, tengo que revisar el nivel de ruido, tengo que revisar la parte de caída de presión estática y todo era interpolando, interpol, 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 interpol. Y eso nos desgastaba de una manera increíble. Nos desgastaba tanto que nos dimos en la tarea de desarrollar un software propietario, o sea, de nosotros, para hacer esa selección lo más rápido posible y con unos resultados monstruosamente buenos porque hemos desarrollado unos proyectos increíbles y las personas que utilizan el software son diseñadores que tienen unos diseños de una calidad muy respetable con un confort muy, muy bueno, o sea, de alta calidad y que se puede decir que funciona muy bien. Entonces, mira, ¿cómo vas a manejar Cedir? Si tú quieres, en este episodio, déjanos tus datos, coméntanos, quiero el Cedir o escribe Cedir y nosotros te contactamos por interno y te enviamos un pequeño link para que diligencies los datos porque el Cedir requiere un nombre, requiere un usuario, requiere una contraseña y entonces tú nos tienes que dar esos datos, te creamos el perfil y tú puedes tener este Cedir totalmente gratuito, pero teniendo en cuenta que solo maneja datos de la MinAire, de la fábrica de difusores que tiene Colombia, bueno, aquí hay otras fábricas, pero esto tiene los datos de la MinAire porque las otras fábricas no nos entregaron datos de desempeño de sus difusores porque un difusor, al igual que un equipo de aire acondicionado, tiene desempeño, o sea, tiene varias performance, varios desempeños, dependiendo de la cantidad de aire que yo le meta, del tamaño, de la altura, del diferencial de temperatura, bueno, todas esas cosas. Entonces, ya sabes, escríbenos Cedir en los comentarios del podcast y te contactamos para que nos regales tus datos, o sea, te mandamos un link para que nos regales los datos y crearte tu perfil. Lo primero que tienes que hacer para entrar a esto es, pues simplemente abres una página de navegación de internet en Google y le escribes Cedir Bay Ingenin. Cedir es S de sapo, E de enano, D de dedo, I de iglesia, R de ratón. Bay B de bueno, Y de yuca, Ingenin, terminado en NNN, Y de iglesia, N de nene, G de gato, E de enano, N de nene, Y de iglesia, N de nene. Cedir, Bay Ingenin, le das enter en Google, ya te aparece la primer pestaña como Cedir, te va a pedir un usuario y una contraseña y pues eso es lo que nosotros necesitamos que tú nos des porque si no, no puedes iniciar sesión, inicias sesión y te va a aparecer el pantallazo donde en la izquierda va a decir Cedir, va a haber una pestaña de proyectos, un menú de proyectos, un menú de difusores, está el LJS, está el LAB y el LCL, pero en estos difusores son tres modelos que la Minaire tiene, el perfil, pues tú te vas a dar cuenta que es tu perfil, en la parte superior derecha va a aparecer tu nombre, entonces en proyectos, que es la primera, tú entras, le das el nombre de un proyecto, aquí voy a colocarle prueba 1 o prueba y le doy la fecha, en la siguiente escojo la fecha, pico y coloco la fecha de hoy, es 12 de abril del 2023 que estamos grabando el podcast que va a salir aproximadamente el 18 de abril del 2023 y le digo cuántos niveles tiene ese edificio, si es un edificio de un piso, pues de un piso, de dos, de tres, yo le voy a colocar que de un piso y abajo está la pestaña registrar, registro el proyecto, en la parte inferior derecha me dice success, registro actualizado, o sea exitoso el registro, ya en los proyectos está prueba, luego me vengo a difusores y por ejemplo pico LJS, el LJS es un modelo que te aparece la imagen del LJS y te aparece el LC que es la longitud característica, LC, en la dirección que sale el aire, dice especificaciones, mira lo que dice aquí en el software, acabado final en pintura blanca, electrostática de alta resistencia o color aluminio, el que tú quieras, construido en aluminio instruido, disponible en una, dos, tres o cuatro vías, el marco es plano y las medidas son ancho por alto, A por B, recomendaciones, estoy leyendo lo que te aparece en el software y dice la selección está condicionada a esta tabla, verifique los parámetros y qué dice la tabla, lo primero que muestra es la altura en pies que va a tener el difusor, o sea a qué altura va a quedar el difusor, desde el piso hasta donde está el difusor, o sea puede ser a siete pies, ocho pies, nueve pies, diez pies, doce pies o dieciséis pies que son lo que la miraria nos dice y en metros son dos coma un metro, dos coma cuatro, dos coma siete, tres, tres siete y cuatro nueve, me dice temperatura máxima, esa temperatura máxima es el diferencial de temperatura máximo que se puede tener y qué es ese diferencial de temperatura, es la temperatura que hay entre el diseño que yo hago, o sea la temperatura de diseño y la temperatura a la que yo pongo a descargar el equipo en el software o a la que sale el aire en el difusor, por ejemplo, para siete pies el máximo delta T es dieciocho, si yo tengo delta T muy chicos, o sea delta T muy chicos, el caudal se va a aumentar demasiado, yo empiezo a disminuir caudales en mi diseño aumentando, perdón, el delta T, o sea descargando más frío, porque yo la temperatura de diseño del ambiente es la de confort, me la da el estándar 55 en la herramienta confort tool de Berkeley en Google, yo no puedo mover eso, si son 77 grados Fahrenheit al 50% humedad relativa, eso es 77, si yo tengo un equipo descargando 57 hay un delta T de 20, 77 menos 57 da 20 y para siete pies, o sea para 2,1 metros de altura del difusor el máximo delta T es dieciocho grados, no les va a permitir, eso les va a decir el delta T es más grande, redúcelo, si tú reduces ese delta T en el software, o sea no le dices mire, 57 no puedo descargar, tengo que descargar a 59, pues ya no vas a tener por ejemplo 2000 CFM sino que vas a tener 2300, 2500 CFM porque el delta T es menor, entonces el caudal es mayor, pero pues tú te acomodas y revisas, también me dice cuál es el CF, los CFM máximos que el difusor va a generar o que va a poder manejar y para siete pies me dice que son 400, para ocho pies me dice que son 750, para nueve pies me dice que son 1100 CFM para diez pies me dice que son 1500, entonces mire, cuando el difusor se puede ir ubicando más alto, yo puedo mover o pasar más aire por ese difusor, aquí no me está dando tamaño, me está dando el modelo del difusor, la línea del difusor, entonces, si yo tengo una altura de ocho pies, con ocho pies yo puedo manejar 22 grados de diferencial de temperatura y 750 CFM y voy a manejar por ejemplo 900 CFM pues cuando yo ingrese en el software y le meta 900 CFM él me dice la altura no permite manejar eso, el caudal es muy alto, entonces, en ese momento yo sé que tengo que utilizar dos difusores de 450 CFM o sea, mientras a mí la altura me lo permita yo siempre voy a tratar de utilizar un difusor, mientras a mí la altura me lo permita yo voy a tratar de utilizar un difusor, la selección de difusores en ningún punto por ejemplo lámina aire dice, mire, para seleccionar un difusor tenga en cuenta el ancho y el largo del local porque con el ancho y el largo se tiene el área entonces mira cuántos difusores o cuánto caudal no, él me dice mire el diferencial de temperatura y mire la altura para mirar cuánto caudal puede manejar así que pues yo me vengo y miro debajo de esa tabla que te estoy leyendo que aparece en nuestro software y que es tomada de lámina aire y dice la selección adecuada de los difusores va enfocada al valor del ADPI ya en el anterior podcast hablamos del ADPI si su valor es mayor o igual a 80 la selección es aceptable siempre tiene que ser el ADPI mayor a 80 me paso al lado derecho de lo que te leí recuerda al lado izquierdo están todos los menús cedir proyectos difusores rejillas perfil en el medio aparece el difusor en este caso el LJS las especificaciones y la tabla de recomendaciones y a la derecha dice ingrese datos lo primero que hay es un menú desplegable que dice proyecto yo entro ahí y busco el proyecto que voy a trabajar en este caso es prueba lo pico y le digo el difusor que va a seleccionar me dice piso o nivel entonces yo le digo está en el piso 1 porque mi proyecto es de un solo piso eso lo escribo la sección es el siguiente menú que es editable y es venga eso es sala de juntas es gerencia es recepción es sala de capacitación es sala de reunión ¿qué es? pues voy a colocar gerencia por ejemplo porque de pronto voy a mirar la gerencia luego viene un menú desplegable que dice altura lo pico y él me dice 7 pies 8 pies 9 pies 10 pies 11 pies voy a tomar 8 pies luego me dice un menú desplegable que hay un sí o un no ojo aquí la separación entre el cielo raso y el difusor es igual o mayor a 6 pulgadas o sea el difusor está separado del cielo raso más de 6 pulgadas si yo le digo que sí él asume que el difusor no tiene cielo raso si no hay cielo raso se impacta la distribución del aire y la eficiencia del difusor porque el cielo raso logra el efecto coanda es que el aire cuando sale del difusor se va pegado al cielo raso por el efecto coanda por el efecto de superficie y se va más lejos pero cuando no hay cielo raso el aire llega más corto es más ahorita le dije yo tengo una altura de 8 pies y le digo que no hay cielo raso él me dice me aparece un pantallazo de inmediato y me dice no se puede realizar la selección con la altura seleccionada entonces yo le doy a la X y por ejemplo me subo a 9 pies y le digo que no hay cielo raso en la siguiente y me deja pasar si yo tengo 8 pies que son 240 2 metros 40 me vuelve a decir eso entonces en el menú desplegable de la separación entre cielo raso y difusor es igual o mayor a 6 yo tengo que decirle que no ¿qué quiere decir eso? si no hay cielo raso yo no puedo colocar un difusor a 240 o sea a 240 no puedo colocar un cielo raso sin difusor esto desde la perspectiva técnica e ingeniería en la perspectiva real pues si lo puede hacer no hay problema pero es seguro que va a tener problemas de confort porque a la zona ocupada a la zona de respiración van a entrar chorros de aire que van a impactar el confort la siguiente el siguiente menú es también editable y me dice delta T este delta T es la diferencia de temperatura entre la temperatura la temperatura que existe de diseño menos la temperatura a la cual yo estoy configurando la salida de la manejadora y por ejemplo eso lo saco yo del software de cargas térmicas le coloco 20 me deja pasar pero si le colocara como está a 240 a 240 yo puedo manejar 22 grados de diferencial si le digo 23 ya él me dice alto verifique me aparece un menú una alerta inspeccione la tabla de recomendaciones los valores ingresados de delta T no corresponden a la relación derivada entre altura y delta T máxima o sea el software no me permite avanzar pues yo coloco el delta T que esté en el software por ejemplo 20 y no hay problema el siguiente menú desplegable es ¿contiene damper? sí o no yo les recomiendo no utilicen damper en sus diseños en los difusores el damper debe ser un damper de balanceo que se instala cuando de el trunk del ducto principal sale el run out el brazo apenas sale ese brazo ahí debemos colocar un damper para poder balancear el sistema yo le digo en el menú desplegable ¿contiene damper? no y eso me cambia porque hay menos caída de presión en el difusor si yo le coloco damper la caída de presión en el difusor es más alta número de vías es el siguiente menú desplegable una vía dos vías tres vías cuatro vías las dos vías pueden ser a 90 grados o pueden ser a 180 el de 90 grados es el difusor de dos vías que yo coloco en la esquina del cuarto y el de 180 puede ser en el centro del local o puede ser perimetralmente en el centro porque es a 180 grados ¿qué es lo que hago? cuando yo hago mi diseño de cargas térmicas mi estimación de cargas térmicas pues calculo realmente es el caudal que necesito en cada cuarto con ese caudal yo pinto el difusor donde lo quiera en un borde en una esquina en el centro perimetralmente en la mitad del local perimetralmente en la esquina donde yo quiera y tengo que pintar hacia donde quiero que descargue si es de una vía si es de dos vías hacia donde quiero y si es de tres vías o de cuatro vías generalmente yo utilizo de una vía entonces lo voy a colocar aquí y después me pide CFM ¿cuántos CFM van a pasar por ese difusor? esos CFM realmente lo que manejan es la cantidad de aire que va a pasar por el difusor y esa cantidad de aire por ejemplo para este caso 600 CFM si le coloco 600 CFM él me deja pasar pero si miro la tabla para ocho pies lo máximo que yo puedo manejar es 750 por ejemplo le doy 760 CFM y él me dice inspeccione la tabla de recomendaciones los valores ingresados de CFM no corresponde a la relación derivada entre altura y CFM o sea no puedo si son 900 CFM debo utilizar dos difusores los puedo colocar uno al lado del otro coloco uno en una esquina el otro en otra como yo los quiera colocar es indiferente la difusión de aire no me habla de dónde debo colocar el difusor sino que cuántos debo colocar entonces voy a colocar 700 CFM para continuar lo siguiente es longitud característica me pide una longitud característica A o una longitud característica B cuando yo tengo un difusor de una vía solo tengo la longitud característica A y que es una longitud característica según el capítulo de el room air distribution o room air diffusion que es de el application de R-Ray él dice que la longitud característica es la distancia que hay entre el difusor y la pared contraria a ese difusor o sea si yo lo coloco en una esquina perimetral descarga hacia el lado que lo ponga a descargar yo mido la distancia entre el difusor y la pared porque ahí el chorro de aire se choca y baja o si voy a colocar dos difusores que se miren uno al otro el L es el punto medio porque los dos chorros de aire salen a encontrarse y en el centro se encuentran y bajan entonces la longitud característica es la mitad en este caso por ejemplo asuman que es un local de 10 metros por 10 metros yo voy a colocar perimetralmente mi difusor en una esquina y entonces la longitud característica es 10 porque el cuadrado es 10 por 10 y yo lo pongo en una esquina descargando en una sola vía la longitud característica es 10 luego aparece un menú desplegable que dice dimensión y él me muestra las dimensiones que son posibles aquí tengo 12 por 12 14 por 14 16 por 16 18 por 18 20 por 20 22 por 22 y 24 por 24 ejemplo tomo el 12 por 12 y inmediatamente abajo me aparecen los siguientes datos de selección ADPI A ADPI B pero solo el ADPI A porque el B no existe me dice mayor a 90% yo aplaudo y digo este difusor me sirve pero después él me muestra la velocidad en el cuello que va que debiera tener ese difusor me muestra la presión de velocidad la presión total y me muestra la SP static pressure me dice 0,19 o sea casi 0,2 pulgadas en columna de agua es una presión estática muy alta siendo que un fan coil de ductos de alta estática podría manejar aproximadamente 0,3 pulgadas entonces de la 0,3 0,12 como el difusor me queda solo 0,1 para el ducto y tengo otro problema el NC que es el noise criteria o el criterio de ruidos 44 entonces yo digo no no me voy con ese difusor cojo el 14 por 14 el 14 por 14 me sigue dando una DPI mayor al 90 me da un NC de 34 ya disminuyó y la presión estática 0,09 ah bueno ya va cogiendo forma pero pues reviso el 16 por 16 me da una DPI mayor al 80 ya tengo menos confort tengo menos puntos que cumplen EDT solo el 80% de los puntos antes me cumplían el 90 el NC me bajó a 32 y la presión estática me bajó a 0,057 si miro el 18 por 18 vuelvo a tener con el 18 por 18 una DPI del 90 un NC de 27 y un SP o una presión estática de 0,038 personalmente yo me voy con esa y abajo le digo guardar consulta o guardar y actualizar yo le digo guardar y actualizar para que me permita seguir seleccionando en este mismo proyecto todo así que pues ya se dieron cuenta de cuánto tiene un difusor para seleccionarse y por eso me interesa que nos escribas cedir en los comentarios para poder darte acceso a este software y lo vayas trabajando porque es monstruoso para poder uno tener un diseño bien en resumen señores no es necesario utilizar difusores de cuatro vías en todo olvídense traten de volcarse a utilizar difusores de una vía y utilicen traten de utilizar siempre uno sea cual sea el tamaño del local si no alcanza el a manejarse el caudal de ese difusor utilicen dos o tres o cuatro pero es por caudal no es por tamaño del difusor y es por la altura yo puedo tener un local de 30 metros por 30 metros con un solo difusor si la altura del difusor me permite manejar todo el caudal que necesito para eso los difusores se seleccionan por ADPI y por presión estática y por criterios de ruido por NC el difusor es el que genera el confort en el ambiente dentro de la zona de ocupación una mala selección de los difusores va a entregar microclimas espacios fríos espacios calientes chorros de aire y niveles de ruido muy alto si hacemos las cosas de manera adecuada tenemos menos cantidad de material tenemos menos ductería tenemos menos tiempo tenemos menos difusores o sea hay menos trabajo menos inversión y menos precio a la hora de cotizar evitaremos molestias a los clientes cuando no utilizamos tanto ducto en el espacio sino que utilizamos un ducto pues que utilice un solo una sola parte del local y empieza a tener sus derivaciones o sus ranados para los difusores el CEDIR pues lo vas a tener de forma gratuita simplemente escribe CEDIR en los comentarios y nos entrega los otros datos para seleccionar difusor ¿qué necesitas? primero la altura luego saber si hay cielo raso o no hay cielo raso necesitas el delta T que es la diferencia entre la temperatura de diseño y la temperatura de descarga si tiene o no tiene damper ¿cuántas vías va a tener el difusor? ¿cuántos CFM vas a manejar? ¿cuál es la longitud característica? es la distancia entre el difusor y la pared con que se va a encontrar el chorro que sale del difusor o el punto medio si colocas dos difusores que sus chorros de aire se encuentren luego seleccionas las dimensiones y de ahí vas a tener el ADPI que tiene que ser mayor al 80% vas a tener la presión estática y vas a tener el nivel de ruido para que escojas ese difusor de la mejor manera entonces señores si te gustó este podcast suscríbete a nuestro canal de YouTube o suscríbete a Spotify y dale 5 estrellitas pues para que mucha gente también obtenga esta información también en la descripción te entrego un link para hacerte un test en condiciones de diseño y poder saber cómo estás tú en esta parte te voy a hacer la evaluación y te voy a responder con una calificación y algún tipo de comentario así que nos vemos en el próximo episodio y espero te haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!